Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy voy a la oficina, voy rumbo a la oficina y voy con esta ropa que es... La verdad, hoy no me bañé. Hoy no me bañé. La verdad, hoy me puse una gorra, me puse esta chaqueta, pero abajo traigo una pijamita que está muy X. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo planeo pintar mi oficina. Y ustedes van a decir, ay, ¿cómo la vas a pintar tú? Sí, quiero pintar y renovar mi espacio, pero yo por mí mismo. Entonces, quiero que ustedes me acompañen, les quiero mostrar el antes, les quiero mostrar el proceso y les quiero mostrar el después de cómo termina mi oficina, mi baño, mis cosas. Obviamente no soy experto en decoración, entonces me van a ver muchos errores por ahí, pero pues bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Acompáñenme a las tiendas, acompáñenme a todo, porque hoy inicia esta aventura. Vengan. Oigan, chicas, voy llegando a The Home Depot, porque aquí quiero comprar pues todo lo que ocupo para acomodar o adornarnos los espacios. Entonces me voy a poner mi cubrebocas. Ahorita me lo amarro bien, me voy a poner mi cubrebocas y les voy a pasar algunas tomas de la tienda para que estén al pendiente. Pero quiero una brocha. Y un rodillo. Nos vamos por la gama de azules. O por la gama de melones. Yo creo que voy por esta gama más, ¿no? O de crema, están muy padres. Y ya estas de acá. Yo creo que elegimos algo de esta. Oigan, ya me preparé, miren. Traigo el tubo. Compré para pintar. La pintura. Que no cabe. Ay, Zari se rasgó en ese espejo. Otra pintura chiquita. Un espejo. Focos. Brochas. Chicas, si quieren saber de algo para quitar etiquetas, este es el mejor producto. Se los voy a enseñar al rato. Y para mi casa nueva. Era este, ¿verdad? Y para mi casa nueva. El busón. ¡Vámonos! Oigan, ya llegué al estudio. Miren, ahí están todas las herramientas y pinturas que voy a utilizar. Aquí están los espejos que voy a colocar. Y estas son las paredes que voy a pintar. A ver qué tal me quedan. Los climas, los mini split, pues los vamos a cambiar por otros. Espero que no me queden chicos. Los nuevos. Y luego, ¿qué voy a hacer con los cuadros que me falte pintura? Pero bueno, pues eso ya lo arreglamos con el tiempo. Y en esta parte de acá, tengo el baño. La puerta del baño. Y esto lo voy a pintar de blanco. La puerta está muy bien. El baño ya lo cambiamos. Es baño nuevo. Obviamente, pues el piso todavía está sucio porque lo acaban de cambiar ayer. Todas esas etiquetas que están súper difíciles de quitar. Yo tengo un secreto que les voy a compartir para quitar. Puse aquí un lavabo grande, pero miren, no tenemos ni siquiera nada. Ni siquiera está bien pintado, no tenemos espejos, no tenemos nada. Entonces lo que quiero es pintar muy bien el baño, colocar algunas cosas. Y ya tengo nuestro bote de basura. Miren chicas, para las etiquetas de los baños que están súper fuertes pegadas. Aquí, por ejemplo, el día de ayer, ya estaba tratando de quitarla y no se quita. Con este, la verdad está padrísimo, lo pones. Ya le había puesto tantito, o sea, ya tiene como unos dos minutos de acción. Y miren, se quita de volada, miren. ¿Ven? Todo queda en el majitel. Sin tallar, sin nada. Y las etiquetas salen. O le podemos tallar así. La etiqueta salen. Miren chicas, agitan la lata. Agitamos la lata. Luego la vamos a abrir con cuidado. Así que yo también estoy aprendiendo. Voy a colocar en una tinita. Tita, tita. Tantita pintura. Ya. Poquito más. Ya. ¡Ay! Y le voy a poner un vasito de agua para diluirla. Yo aquí en la oficina lo voy a hacer con una pluma, pues no tengo otra. Luego, chicas, voy a pintar con una brocha pequeña solamente en las esquinas. A ver si me alcanzan a ver. Vamos a subirnos. Como fui por la escaleria y se me olvidó, voy a utilizar una silla. Acompáñenme. Vamos a subirnos. Oigan, estaba viendo que con la brocha es mucho trabajo Pues perdonen, dispensen ustedes Voy a hacerlo con el rodillo No lo sé Nunca lo había hecho Yo pongo una bolsa negra para proteger los baños Ven chicas, es nada más así Bueno, estoy aprendiendo, yo no sé Empapas el rodillo Y luego aplicas Vamos a pintar esta pared ¡Uy! Acá está el lado Oigan, ya terminé de pintar el baño No me quedó tan perfecto Aquí no lo pinté porque esto va de otro color Se los voy a enseñar para que ustedes vean más o menos cómo me quedó Y ahorita las veo Miren nada más todos los espacios Bueno, es que aquí voy a prender la luz Para que ustedes vean Pues es que la luz esta no me ayuda Pero ya todo el baño súper bien pintado Hay obviamente unos detallitos que tengo que esperar A ver cómo secan porque ya le di dos manos Y... pero ya está todo súper bien pintadito Hasta el techo Todo, 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 todo Y aquí Pues obviamente ya se ve mucho mejor Obviamente Allá a lo mejor me falta tantito Y el... Oigan, y desde aquí Oigan, y desde aquí desde el baño les digo Que si ustedes quieren ver el baño completo Corran a mi Instagram Porque en Instagram tengo ya las fotos completas De cómo quedó con el espejito Digo, es muy sencillito Muy normal Pero ya limpio En Instagram con el espejito Con los aditamentos Y con todo Ya lo tengo listo Así que corran a Instagram mis historias Porque justo en este momento las estoy subiendo Gracias, muchas gracias Por haberse quedado hasta este momento a ver el video Les quiero mucho Les mando muchísimos besos Muchísimos abrazos Y si ustedes quieren ver más videos Recuerden seguirme en todas las redes sociales Aldo Muniz Studio Me encuentran en todas las redes sociales Vayan corriendo a Instagram Aldo Muniz Studio Ahí está mi baño Y si Oslo